Te hace sentir reconocido ya que aporta mucho sobre los deportes aquí a España. Entonces es un punto positivo para ti. Ha ido cada vez más para arriba. Empezó mal quedando segundo o tercero de España y ahora estoy ahí arriba siempre, que es lo importante. Y ahí quiero mantenerme hasta Río. Pues cuando oigo hablar de Río siento que mis pensamientos ya están allí como si ya me hubiese clasificado, pero no es así. Es como una motivación extra. Lo voy a intentar como en todo, a ver si es posible llegar, ojalá sea posible.